Saludos a todos los amigos de la ciudad de Cartagena. Ayer en horas de la noche recibimos la buena noticia de que Transcaribe decidió ponerle fin a la ruta en horario extendido 303 de Boca Grande. Esto es una buena noticia en la medida en que nosotros logramos demostrar que este cobro era un cobro excesivo y era un cobro que lo habían hecho sin tener el rigor técnico y sin respetar el decreto que establece cómo se hace un aumento de la tarifa en un video anterior que ustedes han podido conocer en mis redes sociales. Esto es una victoria que básicamente nos dice que nosotros como ciudadanos podemos hacer control social y obtener buenos resultados. Pero quiero hacer algunas aclaraciones. La primera aclaración que quiero hacer es que nosotros en todas las acciones judiciales que hemos venido adelantando hemos pedido a la justicia de que la ruta extendida se mantenga, ojo, no solamente en Boca Grande, sino en toda la ciudad, pero que se mantenga con el mismo valor de la ruta diurna, con el mismo valor de la ruta diurna, como sucede en otras partes del país donde el sistema masivo funciona desde las 5 de la mañana y deja de funcionar entre 11 de la noche y 11.30. La segunda precisión que quiero decirles es que los ciudadanos sí podemos controlar lo que hacen las autoridades y esto es un resultado de que sí se puede. Quiero agradecer en este video a Gilman Romario y a William Montero y asociados porque con este equipo de trabajo logramos en cada una de las áreas, desde lo jurídico, desde lo investigativo, logramos como equipo demostrarle a la ciudadanía que sí es posible. Entonces es importante ahora exigirle al alcalde Sergio Londoño y exigirle a Humberto Ripoll que le dé las respuestas a la ciudadanía porque si no colocamos en evidencia los engaños que venían realizando a toda la ciudad estaríamos nuevamente con este tema del horario extendido por un mes más y quién sabe por cuánto tiempo. Recuerden que el día 15 de diciembre anunciaron que esta ruta se iba a extender hasta el 15 de enero. Nosotros publicamos el video con todas las evidencias el 17, domingo 17 de diciembre y ayer, lunes, se vieron en la obligación de detener el proceso porque quedaron en evidencia. Entonces, amigos, agradezco el apoyo que me han brindado, los mensajes que ratifican y que me motivan a seguir en este tipo de tareas y espero que tú compartas este video y que te animes a exigir tus derechos, cartagenero, que te animes a exigir tus derechos, cartagenera, y que transformemos esta ciudad. Entonces, no olvides compartir este mensaje y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.